No intentes fingir, yo sé la verdad El fuego en tu corazón ya no está Pero no encuentro una razón para tu forma de escapar Sabiendo que aún hay tiempo para amar No juegues conmigo amor, no juegues conmigo amor Si quieres felicidad, te la doy No, no llenas más mi fe, rompas más esta ilusión Y ya no aguanto más tu desamor No juegues conmigo, que te dejo aunque no quiera No juegues conmigo, que no puedo sufrir más Echada al olvido, nuestro amor Será tu gran error El dolor de lo vivido ya se irá Te di mi querer, te di mi ilusión Y te hice la dueña de mi amor Tejiendo sueños con tu piel Me fui embriagando más de ti Desde la primera noche que te amé No juegues conmigo, que te dejo aunque no quiera No juegues conmigo, que no puedo sufrir más Echada al olvido, nuestro amor Será tu gran error El dolor de lo vivido te asigirá Si me quieres de verdad Entrégame todo lo que escondes En tu frío corazón No juegues conmigo, que no quiera Si el amor que un día me diste fue sincero Nunca olvides que fue toda mi ilusión Y me quiebro de dolor Cuando se que cada beso de tus labios No juegues conmigo, que te dejo aunque no quiera No juegues conmigo, que no puedo sufrir más Echará en olvido nuestro amor, la tuya, el error Y el calor de lo vivido te asirá No juegues conmigo, que te dejo aunque me muera No juegues conmigo, que no puedo más de amor Si aún me quieres de verdad, entrégame todo el corazón que tengo alido No juegues conmigo, que no puedo más de amor